Y lo último y final, y te lo dejo como inquietud, Guillermo, porque hoy se lo planteamos a la Fiscalía y es una cuestión que a nosotros nos está haciendo mucho ruido. Tenemos sangre de Cecilia cuando pensamos que no íbamos a tener. Tenemos el ADN que nos dice que sí. La gran pregunta que hicimos es si podemos determinar, como se hace en cualquier embarazo de una mujer viva, si esa sangre permitiría confirmar o desestimar alguna situación de embarazo. Y explico por qué. Podría haber estado embarazada. Es un móvil. ¿Qué pasaría si un dato de embarazo acelera el desenlace y en un ataque de locura a Marcela se la quiere sacar de encima? ¿Qué hubiera ocurrido? Pensemoslo. Nos deja atónitos. A ver, repitamos esto, los estaba despidiendo, pero no lo voy a hacer, le quiero dar un minuto más. Tiene que haber un registro de esto, tiene que haber hecho un estudio de esto. A ver, ¿hay visitas a lo mejor escondidas por el miedo que generaba Néstocena a un obstetra? Obtetra, el ginecólogo. Bueno, la última vez que visitó un médico, Cecilia, y esto lo dijo el médico que ayer declaró por la tarde, fue en el mes de marzo, donde ella quería quedar embarazada. Sí. La madre, ayer dice Gloria en una entrevista, que ella le había dicho no solo que corte esta relación, sino que no fuera mamá, y mucho menos de César, entendiendo lo que significaba ese tipo de unión definitiva de por vida con estas familias. Sí. Y resulta que tenemos sangre. Y una de las hipótesis, porque la verdad que este caso da para todos, y no podemos descartar ninguna teoría, es qué hubiera ocurrido si hubiera habido un embarazo de pocos días, y que ese embarazo haya llegado a conocimiento de esta mujer desquiciada, como lo es Marcela Acuña, y que esto haya acelerado toda la situación que termina con la muerte de esta joven. Doctor... Es una pregunta que nos hacemos, pero entiendo que no es tan descabellada. No, no. Doctora Reguín, entonces, ya, es decir, usted tiene una teoría al respecto que ya venía dando vueltas la idea de la maternidad, un tema que podía ser otro conflicto más dentro de la familia Sena. Gloria da cuenta de eso, ella dice que sí, que ya había tenido un atraso de 17 días, y que incluso él se comportaba, le besaba la panza y todos los actos que hacemos a los hombres enamorados respecto a la mujer embarazada. Hay datos contenders. Eso en el pasado, eso en el pasado, no en esta fecha. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si esto, no sé, digo, preferimos descartar? La investigación criminal, en cualquier caso, indica que pensar las hipótesis más locas pueden ser el atajo hacia la verdad. Y en este caso, no queremos descartar. Doctor, sobre todo por la forma en que quisieron hacer desaparecer el cuerpo para que no hubiera ningún rastro, ninguna huella. Ahora, afortunadamente, esto se hizo, a ver, es un caso que se nacionalizó, por llamarlo de alguna manera, porque lo que usted nos está diciendo no es descabellado en virtud de las características que nos han dado de cómo actuaba el clan Sena. Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que Cecilia podría haber estado embarazada al 2 de junio pasado, en que la mataron en la casa de los Sena. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros no descartamos, es una hipótesis que la estamos hablando con la Fiscalía, a ver si avanzamos en ese pedido de prueba. Pero no la descartamos porque, a ver, entendiendo la forma en la que actuaron y los pasos posteriores a la muerte de Cecilia, nos hablan de estar frente a la decisión que eran capaz de hacer cualquier cosa. Doctor, a ver, digo, ante el miedo reinante que hay en Chaco frente a los Sena y una situación feudal, de estado paralelo, también debe ser muy difícil exhortar a aquellos que pudieron protagonizar alguna atención médica, pero me parece que es el momento. Si hay algún obstetra, un especialista que haya atendido a Cecilia, que se haga presente, ¿no? O sea, que les den las garantías necesarias. Se está trabajando de esa manera. A toda persona que quiera colaborar, en ese sentido, el Poder Judicial, en este caso en concreto, está ayudando, está colaborando y está acompañando esta investigación. Así que, sí, sin duda, de esa manera estamos trabajando hasta hoy. Doctor, quería preguntarle, en caso de que se compruebe que Cecilia estaba embarazada, ¿la pena se incrementa para la familia Sena? No, no técnicamente, porque, digo, no tenemos un dato concreto, es una expectativa de vida, no sería, digamos. De todos modos, no tienen otra pena que la depresión perpetua. Claro. Con ese dato, como estamos hoy, la única condena es esa, sí. Dale, Cecilia. Doctor, le quería consultar, en caso de que Cecilia estuviese embarazada, ¿esto no se puede determinar a través de la sangre, que ya se detectó que era de Cecilia, y si no, a través de los huesos triturados, en el caso de que sean o no de Cecilia? ¿No hay algún estudio médico? Le pregunto desde la ignorancia, ¿que pueda comprobar que Cecilia esté embarazada a través de los huesos o la sangre? Teniendo en cuenta que no está viva, y que esta sangre se obtuvo a estos fines, esa es la pregunta, si es que los médicos forenses o los bioquímicos forenses podrían llegar a darnos esa data. Por eso digo, es en potencial, porque es una hipótesis a partir de que tenemos sangre y que es la única sangre que tenemos de Cecilia. Pero bueno, veremos a ver si podemos avanzar y si es que es factible o no, tal vez sea imposible determinar. Sí. Doctor, a ver, se me ocurre que a partir de esta bomba que usted ha tirado, que tiene que ver con la investigación, habrá que indagar un poquito con más rigurosidad si hay intercambio de cartas, esos intercambios epistolares entre enamorados, hablando de que vamos a hacer tres, digo, porque se descartaron muchas cosas de la Casa de los Senas, se quemaron papeles. Me parece que, no sé si Gloria, la mamá de Cecilia, en algún momento lo ha manifestado de manera contundente, pero si había algo en el ambiente y algo escrito que se podía aportar, también sería prueba. Le dejo otra pregunta, porque hoy estoy en el modo... Usted está en el papel de abogado periodista y me gusta. Díganos, a ver. Bueno, yo soy un gran admirador de Mariano Grondona. Hasta me regaló a los 18 años un libro de él. Pero, a ver, soy abogado. La gran pregunta es, porque todavía no la tenemos, si en estos mensajes que se están recuperando de los teléfonos celulares, de las aplicaciones como WhatsApp y de las redes sociales como Instagram, surge todo esto, ¿qué pasaría? Y es un vuelco muy grande en la cabeza. De la planificación del asesinato, de la planificación de la destrucción de los restos de su cuerpo, de la destrucción de la valija y de los otros elementos, y de la situación previa del embarazo, ¿qué ocurriría si eso está en los celulares y la gente de cibercrimen de la policía del Chaco lo recupera? Bueno, sería confirmar... Estaríamos ante el hallazgo de un móvil, ¿no? No, sí, sería confirmar esto, pero como dijo usted, más que la prisión perpetua en la Argentina no hay, no hay más que eso. Ahora, lo que sí quisieron hacer es hacerla desaparecer de la paz de la Tierra. Exactamente. Y todo vestigio de ella, ¿eh? Exactamente, ese es el mensaje. La ropa, los documentos, la valija, el celular y hasta el último cabello. Y los siete celulares de los siete imputados. Bueno, también, ahí está. Sí, sí, sí. Porque además ellos quisieron cambiar el celular también. Estaríamos hablando de... Qué torpeza, Dios mío. Claro, digamos, de un odio hacia que la... Son mafiosos. La continuación del apellido Sena en Cecilia Stryzowski era... Estaba no permitida y había que hacerla, como dijo Javier, desaparecer como fuera. Lo que pasa es que contaban con la impunidad de años anteriores, pero no con que esto, repito, iba a estallar y se iba a hacer un caso nacional. Estamos entrando en un camino, doctor, que, repito, nos ha dejado estremecidos a todos. Que nos va comprometiendo casos. Claro, claro, claro. Y encontrándole... Porque también nos hemos preguntado. ¿Por qué? Cecilia estaba viendo un movimiento de plata, estaba por denunciar algo, la engañaron con un viaje, nunca había pasajes para Ushuaia. No era suficiente el móvil que volteábamos. Claro, exacto. No nos alcanzaba. Ahora usted, nos acaba de decir, no descarten la posibilidad de que Cecilia tuviera un bebé por nacer en su panza. Sí. Y hay algo en lo que me parece que usted, Guillermo, es el más cercano a la hipótesis del porqué de este accionar, digo, más allá en las motivaciones en concreto. Y tiene que ver con la impunidad, claramente. No es que fueron descuidados. Durante veintipico de años, esta gente jamás piso una comisaría, jamás fue citada una fiscalía. O sea, rompían autos, le pegaban a periodistas, le pegaban a personas, coimeaban, se hicieron millonarios gracias al dinero público. ¿Quién se iba a animar a investigarlos?